El asesinato a sangre fría de Eve Carson. Ella suplicó por su vida pero no recibió misericordia y fue asesinada estilo ejecución. En 2008, Eve Marie Carson era una brillante y extrovertida estudiante de 22 años en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Carson era un estudiante de premedicina que se especializaba en ciencias políticas y biología. Tenía una larga lista de honores, premios y logros a su nombre. Era presidenta del cuerpo estudiantil, miembro de la junta de fideicomisarios de la universidad y participaba en programas de honores en la universidad. Destacaba académicamente y era miembro de la sociedad de honor Faberacapa, además de ser beneficiaria de varias becas. Además de sus estudios, tenía interés en el voluntariado y pasaba tiempo como tutora de niños de primaria y secundaria. También había viajado a diferentes países como voluntaria como parte de programas de intercambio. Estaba a punto de graduarse y ya había recibido una prestigiosa oferta de empleo de McKenzie & Company. Carson tenía un futuro prometedor por delante, pero en la mañana del 5 de marzo de 2008, su vida dio un giro repentino cuando fue asesinada a sangre fría. El asesinato de Eve Carson El día antes de su asesinato, Carson asistió a un partido de baloncesto con sus amigos en el que los Torhios de la Universidad de Carolina del Norte jugaron contra Florida State. Sus amigos querían pasar el rato después del partido, pero Carson declinó diciendo que tenía que estudiar. Carson se dirigió directamente a su apartamento. Eran alrededor de las 3.30 a.m. del 5 de marzo cuando DiMario James Atwater, de 22 años, y Lawrence Auden Modat Jr., de 17 años, decidieron dar un paseo por la calle donde vivía Carson. Ambos estaban buscando a alguien para asaltar. Atwater y Lavette habían cometido varios delitos y estaban en libertad condicional por allanamiento de morada y posesión de un arma de fuego. Vieron a Carson a través de la ventana de su apartamento. Carson acababa de abrir un correo electrónico en su computadora a las 3.35 a.m. Luego decidió salir de su apartamento y se dirigía hacia su automóvil cuando fue confrontada por Atwater y Lavette. Los dos hombres tenían un arma y lograron secuestrar a Carson obligándola a entrar en el asiento trasero de su propio automóvil. Lavette se sentó en el asiento del conductor mientras Atwater se sentaba en la parte trasera sosteniendo un arma en la cabeza de Carson. Condujeron alrededor con Carson en el asiento trasero hasta varias cajeros automáticos donde usaron su tarjeta para robarle 1.400 pesos. Durante este tiempo, Carson comenzó a suplicar por su vida y a rezar. Les dijo que tomaran lo que quisieran pero la dejaran ir. Fue en vano. Atwater y Lavette decidieron que tenían que matar a Carson porque había visto sus rostros y podía identificarlos ante las autoridades. Condujeron a una zona boscosa a aproximadamente una milla del campus universitario para llevar a cabo el asesinato. Cuando Carson se dio cuenta de que la iban a matar, les pidió que rezaran con ella. Según el testimonio de un informante, tanto Atwater como Lavette permanecieron impasibles ante la súplica de misericordia y las oraciones de Carson y decidieron dispararle en un asesinato estilo ejecución. Carson fue disparada cuatro veces con una pistola. Cuando no murió de inmediato, fue disparada una quinta vez con una escopeta. El quinto disparo fue mortal y la bala pasó por su mano, lo que indica que trató de protegerse incluso mientras estaba gravemente herida y muriendo. Descubrimiento y arresto de los asesinos. Los cinco disparos utilizados para matar a Carson fueron escuchados por testigos y se alertó a la policía. Descubrieron el cuerpo sin vida de Carson a las 5.15 am del 5 de marzo de 2008. Discutieron el lunes ante una sala de audiencias abarrotada que incluía a los padres de Carson y a la madre de Lavette que su cliente no podía ser vinculado más allá de una duda razonable con el asesinato de Carson el 5 de marzo de 2008 y que todavía hay preguntas sin respuesta sobre esa mañana y sobre los testigos clave. Después de 43 testigos y 7 días de testimonio, ahora le toca a un jurado compuesto por 7 hombres y 5 mujeres decidir si Lavette es culpable de asesinato en primer grado y varios otros cargos en la muerte de Carson. Lo que el acusado le hizo a Ned Carson fue codicioso, miserable y cruel. Fue inútil y eso es lo que es el asesinato, dijo el abogado James Rainsford a los jurados en los argumentos finales que duraron casi cuatro horas. La evidencia presentada en este caso nos permite literalmente volver en el tiempo al 5 de marzo de 2008 y presenciar cómo se desarrollaron estos trágicos eventos. Los fiscales argumentaron que Lavette y otro hombre, Demario Adwater, secuestraron a Carson, de 22 años, en las primeras horas de esa mañana y la llevaron en su Toyota Hallander 2005 a cajeros automáticos para retirar dinero de su cuenta bancaria. En una sucursal del Banco de América en Chapel Hill, las cámaras capturaron a los tres en video. Lavette conducía el ASUD de Carson y una copia mejorada de ese video mostraba a Carson en el asiento trasero. Ella está bajando la cabeza con las manos arriba, rezando, dijo Rainsford. Carson llevaba puesto un brazalete blanco vitru que obtuvo en un evento de agradecimiento a los fanáticos de Nike dos días antes. El video mostraba también a Adwater en el asiento trasero. Él parece nervioso. Tiene a una rehén ahí atrás, agregó Rainsford. Sin embargo, Lavette no parecía nervioso. Ese es un cliente tranquilo, dijo Rainsford. Él tiene a un extraño secuestrado en el asiento trasero. Él la ha robado. Él está en posesión de un vehículo robado. Ya ha robado su tarjeta de cajero automático y ahora está tomando su dinero. Después de siete intentos y retiros que sumaron 700 pesos, Rainsford dijo que Lavette luego condujo de regreso a Chapel Hill, donde él y Adwater dispararon a Carson cinco veces en un vecindario densamente arbolado a aproximadamente una milla de UNC. Adwater, de 25 años, se declaró culpable el año pasado de cargos estatales y federales en el caso y está cumpliendo dos condenas de cadena perpetua. Lavette enfrenta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable. Los abogados defensores de Lavette, que no llamaron a testigos, argumentaron que el estado no logró demostrar su caso. Dijeron que el ADN que vinculaba a Lavette con la ASUD de Carson había sido mal manejado. El testimonio de los testigos era inconsistente con declaraciones anteriores a la policía y los testigos que debieron haber testificado no lo hicieron, incluyendo a Adwater. Él podría haber respondido muchas de las preguntas que aún deberían tener, dijo la abogada defensora Karen Bathia Shields. Él sabe quién estaba con él. Él sabe la secuencia de los eventos en los que ocurrieron las cosas. La pregunta que tengo es, ¿por qué? ¿Qué tiene el que perder? A quien está tratando de proteger, agregó. Esa es la única razón por la que Di Mario Watwater no vino a poner su mano sobre la Biblia y jurarles lo que le sucedió a la señora Carson el 5 de marzo de 2008. Fue un movimiento deliberado por parte de los fiscales, dijo, quienes eligieron llamar solo a testigos que pudieran ayudarles a probar su caso. Algunos de esos testigos no podían ser confiables, dijo Bathia Shields, porque tenían antecedentes penales y motivos ocultos para testificar. Esto incluía al amigo de la infancia de Lavette, Jason McNeil, quien admitió en el estrado que se presentó este año para obtener una reducción de su condena en cargos federales de drogas. McNeil testificó que Lavette le contó cómo disparó a Carson y acerca de cómo ella quería rezar con Lavette y Atwater. Chenite Love, ex novia de Atwater, fue otro testigo cuestionable, dijeron los abogados de la defensa. Ella fue una de varios que testificaron que el video de vigilancia del Banco de América muestra a Lavette en la camioneta ASUV de Carson. El testimonio de Love también llevó a los investigadores a una pistola calibre 25 y una escopeta recortada calibre 12, que estaban vinculadas a Lavette y Atwater y a la muerte de Carson. Bethea Shields sugirió que Love sabía tantos detalles que nunca se hicieron públicos porque estaba con Atwater en el momento de los crímenes. Love solo implicó a Lavette 15 días después de la muerte de Carson, porque pensó que la policía también podría arrestarla por un cargo de complicidad en el asesinato, dijo Bathia Shields. El fiscal del distrito del condado de Orange, Jim Woodall, dijo que los jurados deberían examinar la credibilidad de los testigos. La Vette eligió a esos testigos cuando les pidió que lo ayudaran, dijo Woodall. Cuando llamamos a testigos para hablar de desechar armas de asesinato, no podemos llamar a los niños coristas ni a los buenos samaritanos al tribunal para testificar sobre eso, dijo. Las personas que te ayudan a desechar armas de asesinato son las personas que crees que guardarán silencio y las personas que no confían en la policía. Los fiscales intentaron demostrar que Lavette disparó cuatro veces a Carson, en la mejilla derecha, en la espalda, en el brazo derecho y en la nalga derecha, con una pistola, y que Atwater disparó el último y fatal tiro a través de su mano derecha y su cabeza. Woodall le dijo al jurado que, según la ley de Carolina del Norte, aunque Lavette no disparó el tiro mortal, también era responsable porque estaba actuando en concierto, lo que significa que estaba trabajando con Atwater para cometer un delito. Ambos habían ido de Durham a Chapel Hill esa noche para robar a alguien, dijo. Secuestraron a Carson y la mataron. Esa noche, el acusado y Di Mario o Atwater decidieron invadir lo que era de Eve Carson, que tomarían lo que era de Eve Carson, dijo Woodall. Le quitaron su futuro, sus amigos, su familia y su derecho a tomar decisiones por sí misma, dijo él. ¿Por qué? Porque ella los había visto y podía identificarlos, dijo Woodall a los miembros del jurado. Es difícil imaginar un caso más trágico que este. Es difícil imaginar lo que Eve Carson estaba pasando en esos últimos momentos de esa noche, continuó. Usen su razón y sentido común y consideren todas las pruebas. Cuando vean todas las pruebas en este caso, emitirán veredictos de culpabilidad por cada delito que se les imputa. ¡Suscríbete al canal!